Papá, José María del Real la vino a pedir mi mano. ¿Y ese quién es, hija? ¿Cuál? ¿El greñudo aquel que vino la otra vez? Sí, papá. Está re feo ese. Aparte esos son bien ricos, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Nosotros somos bien humildes, hija. A ver, vamos a esperar a ver qué dice. Ah, creo que ya llegó. Era nomás que trazas. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, hijo. ¿Cómo anda, viejón? Aquí bien, hijo. ¿Al 100? Sí. Qué bueno. Nos viene algo muy importante. A ver, dime. Y aquí con esta bella dama que chula la Nicole está. Con su permiso, señor. Nicole, yo sé que yo y tú somos de clases sociales muy distintas y diferentes. Tú eres una persona muy humilde. Vienes de familia muy, muy humilde. Y yo vengo de familia rica. Es nomás. Pudiente. Ay, disculpe, mi señor, ¿eh, da? No, está bien, hijo. Y pues yo la neta quería saber, ¿eh, da? No se nota nada. ¿Qué pasó? No, hijo, acá está. Y tú sabes que yo he aguantado todo por ti. Vine aquí a tu casa, que me den de comer. Aunque yo no coma ese tipo de cosas. Pero yo quiero saber. Y con el permiso de usted, señor. Muy bien. Porque yo creo que de aquí para adelante lo voy a ver como un papá. Ojalá, hijo, ojalá. Lo voy a ver como un papá. Y hasta una vaca le vamos a regalar, vas a ver. No, pues yo creo que para matársela. ¿Para matar qué? Para hacer la comida, pues. Y se casan o algo. Pues, mire, hablando de casamientos. Mire, yo sé que la casa esta que está chiquita está como al tamaño del baño de mis casas, de mis papás, ¿eh? Pero yo quiero pedirte de corazón y a usted, señor. Que, pues, la neta, quiero que formemos, pues, una familia, ¿no? Quiero una familia porque, pues, tú sabes que yo me apellido del Real y tú eres Pérez. Entonces, pues, vamos a juntar los apellidos, señor. ¿Cómo ve? No, pues, está bien. He venido a mejorar la familia, la verdad. Ay. Y, pues, yo quiero, no sé si me da permiso usted, señor. Pues, eso ya depende de ella, hijo. Tomar su mano. Quiero tener chiringüillos. Quiero formar una familia. Ya quiero ya sentar cabeza porque eso de estar nomás de fiesta en fiesta no deja nada bueno, señor. Pero ya hablaste con tus papás. ¿Tú sí nos van a aceptar en la familia o qué? Es que están ahorita en Washington. Oh. Y allá en Los Ángeles, California. Hola. Eh, sí, ahorita nomás me mandan dólares. Casi no hablo mucho con ellos. Ah, muy bien, hijo. Sí. Pero, ¿cómo ves, señor? No, pues, ya eso es. Quiero formar una familia con su hijo. Eso ya depende de la, de ella, pues. No me importa que usted sea humilde, señor, que sean de familia humilde. Que vivan aquí, en este lugar, feo. No, pues, ¿nos podemos ir a vivir a tu casa o no? No, ¿cómo crees, señor? Yo y ella nos vamos a venir a vivir, yo creo, aquí. Ah, canijo, eso está bien, re bien, ¿eh? ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? Pues, sí. Señor, ¿por qué su bendición o qué onda? Ándale, pues. Pues, señor, llegué a la familia y me voy a quedar. Vale, pues, pase. No me importa las clases. Aquí no importan las clases sociales. Ah, ¿no? Aquí lo importante es el amor que siente uno por el otro. Bueno, hijo, pues, pásenme a almorzar, a comer, no sé, ahí. Ya, rubio. Ándale, pues. Está bien jodido este, amigo.